Conoce más sobre el COVID-19, mitos y realidades del COVID-19. Mi nombre es María Idione Maldonado Alejandre, soy directora de la Región Sanitaria 3 Alto Sur de la Secretaría de Salud. Quiero compartirles alguna información muy importante sobre los mitos y realidades sobre el COVID-19. Empezaremos sobre todo a hablar sobre el uso de cubrebocas. En la actualidad y como ha estado pasando la enfermedad, hemos tenido como experiencia que se puede transmitir la enfermedad desde antes que pueda presentarse la sintomatología y se puede decir que es en una fase presintomática, pero también se puede transmitir ya teniendo sintomatología. Entonces, para tratar de cubrir cuando no tenemos sintomatología, es necesario que todos los usuarios podamos utilizar el cubrebocas, el uso adecuado del cubrebocas. El cubrebocas ya lo había mencionado, debemos de cubrir lo que es la boca y la nariz, la higiénica, la que todos conocemos como la de tela, la que todos podemos elaborar en nuestras casas y que es de mucha utilidad. Esta mascarilla higiénica o de tela, es necesario que la elaboremos o la compremos, de preferencia que tenga dos capas de tela, de diferente tipo de tela, la parte interna y la parte externa de esta. Y esa la puede usar todas las personas. La mascarilla médica es la que se vende, que normalmente tiene unos pliegues que utilizan casi siempre todos nuestros odontólogos y los médicos. Esta mascarilla médica de dos capas o más está indicada para que la utilicen los grupos vulnerables. La mascarilla filtrante es donde se encuentra el N95, este N95 está destinado exclusivamente para el personal médico que atiende directamente a los pacientes que ya están considerados como COVID, que dicen es que si me pongo la mascarilla siento que me ahogo. No existe ninguna situación que produzca hipoxia o que produzca intoxicación por CO2, simplemente es una incomodidad y tenemos que adaptarnos al uso de esta. Por lo cual no debemos utilizar la mascarilla para hacer ningún ejercicio, ¿por qué? Porque al hacer ejercicio nosotros vamos a sudar y al sudar vamos a humedecer nuestra mascarilla. ¿Y qué va a pasar? Vamos a hacer un lugar que pueda cultivar rápidamente cualquier virus o bacteria que se presente, entonces no es recomendable estar por lo menos metro y medio de distancia de otra persona que esté realizando cualquier actividad física.